¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Los Juegos Sudamericanos de Rosario 2019 están en la pantalla de la Televisión Pública Argentina. La cuarta edición de los Juegos Sudamericanos de Playa tendrá como protagonista a muchos de los grandes deportistas de la Argentina preparándose para este ciclo olímpico. Y después vamos a estar destacando cada uno de ellos. Pero vamos a meternos junto al señor Juan Ballesteros con la primera disciplina. Bien entrada la mañana, a las 8 de la mañana, bien temprano, allí en el Balneario Raff, Florida, se largaba el triatlón. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Miguel. El saludo grande para todos ustedes. Qué fantástica Rosario que nos recibía con sol, con calor, por supuesto. Y allí la mascota, Guasu. Y todo lo espectacular de este evento, uno de los más importantes que, por supuesto, y otra vez engalana la República Argentina, donde competirán atletas de 14 países, entre ellos 119 argentinos y el río Paraná, que nos da esta imagen fantástica. Será sin dudas la estrella, Miguel, de un evento que por primera vez, esta es su cuarta edición, claro, joven evento, no tendrá al mar como protagonista. Exactamente, había sucedido así en Punta del Este, en el año 2009, en la primera edición, también en Montevideo, algunas disciplinas por entonces, en 2011, en Manta, en Ecuador, en 2014, en La Guaira, en el estado de Vargas, en Venezuela, las ediciones previas. En el triatlón, con Rosario de Fondo, los primeros 750 metros de natación entre los hombres, recordando que esta modalidad, y cuando vemos salir a quien comandaba por entonces la prueba, marcando el camino, Diego Moya, el triatleta chileno, agarrando la bicicleta, serán 20 kilómetros de bicicleta, y posteriormente los 5 kilómetros, o 5.000 metros de pedestrismo, por la costanera de Rosario, para completar la primera de las disciplinas que entregaba medalla en estos Juegos Sudamericanos, de Rosario 2019. También ahí está, en el pelotón mayoritario, Luciano Tacone, el bonaerense, recordado por su participación olímpica, y también Facundo Medard, buscando romper la hegemonía del triatleta moya. Juegos Sudamericanos, que como bien decía, fueron creados en 2009, y Rosario busca, Juegos Sudamericanos de playa, estamos hablando, claro, Rosario busca, con este evento, mostrarse como pantalla fundamental, con esta imagen sensacional, que nos entrega una postal, de una de las ciudades más importantes de la Argentina, porque el objetivo de esta ciudad, una vez que Buenos Aires en 2023, no pudo quedarse, porque se retiró de la disputa, por los Juegos Panamericanos, de ese año, recordemos que este año, los tendremos en Lima, en 2023, en Santiago de Chile, la idea de Rosario es ir, por la competencia, de los Juegos Panamericanos, tradicionales de 2027, y este, puede ser entonces, su trampolín, para presentarse con éxito. Tiempo de pelotón, en la segunda, de las disciplinas, que componen, que componen el triatlón, una disciplina, de las, más arduas, que ha tenido participación olímpica, para Tacone, anteriormente, vemos uno de los participantes, en este caso, el peruano, Jesús Navarro, también Bolivia presente, con Alejandro Made, y empezaban los 5 kilómetros, 5 mil metros, en total para el pedestrismo, el que pasaba también, en primer lugar, en esa imagen, en la competencia, era el brasileño, Enrique Boff da Silva, y ahora sí, la llegada, de quien, se impuso en la prueba, con medalla dorada, Diego Moya, se quedó, con la primera dorada, en el triatlón masculino, en la disciplina, sprint, ahí está, el chileno, por detrás de él, el argentino, el bonaerense, Luciano Tacone, plata para la Argentina, y bronce, también para la Argentina, Facundo Meda, escuchamos al ganador. Comentame las sensaciones, luego de esta carrera. No, me sentí increíble, en realidad, fue la carrera que estaba planeando, estoy muy agradecido, por todo, por mi familia, mis compañeros, mi amigo, mi polola, y nada, esto se lo digo a todos ellos, a todos mis compañeros de entrenamiento, y estoy muy agradecido también al Team Chile, y todos por confiar en mí. Bueno, felicitaciones, y muchas gracias, por entablar con la comunicación, nosotros. Gracias por todo el evento, en realidad espectacular, estoy en shock, muchas gracias, está todo muy lindo, y encantado, se lo agradezco a ustedes. Gracias. La palabra del chileno, del ganador, cuando vamos a pasar, Miguel, al triatlón femenino, que tendrá buenas noticias para la Argentina, en cuanto a medallas, recién decías, primera medalla dorada para Chile, esa Argentina, en el medallero general, siempre terminó en segundo lugar, en las tres ediciones anteriores, en los tres casos, por detrás de Brasil, y cuando hablabas de Luciano Tacone, que fue la medalla de plata, del equipo argentino, hombre que participó, en los Juegos Panamericanos, de Guadalajara y Toronto, 2011 y 2015, y en los Olímpicos de Río, de 2016, representante de máximo nivel, que tiene la delegación nacional, y que ya consiguió, en la jornada inicial, la primera presea, en este caso, segundo lugar. Sin contar, en el medallero, la Argentina también, se quedó con el oro por equipos, en el triatlón, la disciplina sprint, masculina, y vamos ahora, a la competencia de damas, también las mismas distancias, 750 metros de natación, 20.000 metros de ciclismo, y los 5.000 metros de pedestrismo, para completar, la competencia. Aquí, una animadora habitual, de las competencias, en este lado del continente, en el triatlón, la cordobesa Romina Viaglioli, hermana de Cecilia Viaglioli, nombre propio, dentro del deporte de Córdoba, y la Argentina. Por supuesto, nombres muy importantes, el de las Viaglioli, por ejemplo, estamos ahora, siguiendo atentamente, la competencia de Romina, que también fue representante, argentina, en las citas panamericanas, tradicionales, de 2011 y 2015, por supuesto, con la intención, de seguir elevando su nivel, hacia los Juegos Olímpicos. Sus principales competidoras, en esta carrera, allí, en la costa nera, de Rosario, Lina Raga, de Colombia, Macarena Salazar, de Chile, Stephanie Lemes, Gabriele, de Brasil, y también, otras argentinas, como Moira Miranda, Delfina Álvarez, y María Guzmán Fernández, las cuatro competidoras nacionales, en, otra de las competencias, que abrió, la primera jornada, de los Juegos Deportivos, Sudamericanos, de Playa 2019. En una disciplina, esta de triatlón, competencia, que tiene que ver, con el sprint, si bien, el chileno, Moira ganó, la medalla de oro, entre los hombres, decíamos, tacón en el segundo lugar, y en el tercero, también el argentino, Facundo Medar, ahora, entre las damas, también hay una gran representación, de la Argentina, ya vamos a ver, la instancia definitoria, con muy buenas posiciones finales, dominada la competencia, porque también Miguel decía, entre los equipos, triunfos argentinos, por la delegación argentina. Ahí salían, las tres competidoras, al final, aquellas que se iban, cortando, buscando los cinco kilómetros, de pedestrismo, estaban, la chilena, la colombiana, Alina Raga, y la chilena, Macarena Salazar, junto a Romina Viaglioli. Mientras se acerca, al triunfo, Romina Viaglioli, pausa y regresamos. Lo logró, señores. Los años. Los años.